Conseguid dinero gratis con el que hacer lo que queráis al registraros en Bybit utilizando mi enlace de la descripción. Échale un ojo si quieres algo de dinero gratis. Solana está en una situación extremadamente peligrosa. Podríamos ver esta cosa desplomándose totalmente hasta llegar a zonas críticas como los 80 dólares, e incluso más abajo que esto, hacia la zona de los 50, 40 e incluso los 30 dólares. Y quiero explicaros esto en este vídeo. Esto no es un vídeo para asustaros y sacaros de vuestras posiciones ni nada de eso. Es simplemente para presentar los hechos. Y antes de que empiece con esto, sé que mucha gente tendrá problemas con que os cuente estos hechos porque simplemente no pueden aceptar que sus inversiones podrían caer. Y si ese es el caso, largaos del puto canal ahora mismo, porque no aguantaréis ni 5 minutos aquí si no podéis aceptar ideas como estas y mantener una cabeza equilibrada en estos mercados. Este no es vuestro sitio, vais a perder vuestro dinero y yo seré el único que os lo diga a la cara. Volved a vuestro trabajo porque este no es el sitio en el que vais a hacer dinero si no podéis aguantar un vídeo como este. Pero sin perder más tiempo, vamos directos con esto. Y este es el primer tema en el que quiero que nos centremos. Es que esta es la clásica situación para una moneda en la que se dispara como un cohete hasta niveles absolutamente ridículos porque desde julio, que aunque sé que no estáis viendo el precio, estaba tradeando a unos 22 dólares y llegó a subir 10 veces más alto que esto en el mismo año en unos 4 meses, tocando techo en noviembre en 260 dólares. Y el tema es que en este rally que estableció Solana, realmente no paró de subir en absoluto. Desde este mínimo que de nuevo establecimos en julio, Solana solo ha subido en líneas rectas. Mirad bien esto. Una línea recta aquí, aquí tenemos una pequeña corrección y esta es la única corrección que veo en estos niveles de precio en esta gráfica diaria y luego otra subida aquí y aquí es donde tuvo su primera gran corrección. Y esto es muy importante porque, previamente, Solana había alcanzado techo aquí y esperad un segundo porque voy a intentar mostraros estos niveles de precio. Solana tocó techo en la zona de los 57 dólares en mayo, junto con Bitcoin y todo lo demás cuando sucedió ese gran desplome desde los 65 hasta los 30. Pero cuando consiguió superar este nivel, simplemente salió volando al alza. No había nada que detuviera a Solana. Y por supuesto, esto es muy bueno cuando nos movemos al alza, pero el problema es que si acabamos volviendo a bajar, no hay absolutamente nada que podamos esperar como soporte. Tenemos este rango potencial de aquí del que hablaré en un minuto, pero aparte de eso, si esto se desploma un poco más, solo un poco más, estará en serios problemas. Así que quiero explicaros esto y mostraros exactamente por qué creo que Solana podría estar en esta posición. Pero la otra cara de esto es que, de hecho, ahora mismo se encuentra en un patrón alcista. Y también voy a explicaros esto en este vídeo. Y mucho de esto se relaciona con ese análisis de Bitcoin que ya me habréis oído daros. Así que de nuevo, si apreciáis este tipo de análisis sensato y queréis verlo en el resto de mercados, aseguraos de estar suscritos e interactuar con estos vídeos para que podáis seguir viéndolos. Y si queréis garantizar que recibís las notificaciones de mis vídeos, seguid el primer enlace de la descripción y esto os llevará a mi grupo gratis de Telegram, donde tendréis más actualizaciones de análisis de mí y de mi equipo, totalmente gratis, directo a vuestro teléfono junto con notificaciones sobre los vídeos. Pero el tema es que Solana, durante esta gran caída, consiguió establecer aquí algo de soporte, más o menos en esta zona de los 130 dólares. Digamos que esta zona abarca de los 128 dólares a básicamente donde estamos ahora en los 137. Esta fue una zona bastante importante de soporte en esta gráfica, porque como podemos ver aquí, tuvimos un fuerte rechazo desde este nivel de los 115 dólares y nos desplomamos un 45% más o menos, o hasta la zona de soporte, sobre un 40%, y aquí es donde iniciamos nuestro siguiente rally al alza, que fue sobre un 37%, y luego volvimos a caer otro 20% hasta esta misma zona de soporte, y esto desencadenó un rally del 90% hasta el máximo histórico, así que casi duplica su precio. Y luego, en esta caída, fijaos en dónde hemos encontrado soporte hace unos 10 días, y de nuevo también en estos últimos días, así que... Esta es una zona crítica de soporte en mi opinión, pero, obviamente, ver que básicamente traeríamos cerca de esta zona, si no encontramos soporte aquí, y con suerte lo haremos, porque os diré lo que creo que sucederá si lo hacemos, porque creo que podríamos ver cómo alcanzamos esos niveles del máximo histórico, o al menos los 220 dólares, y hablaré de por qué en breves momentos en este vídeo, más o menos hasta esta línea roja, pero supongo que el problema principal que veo en esta gráfica ahora mismo, es que si no conseguimos encontrar soporte en este nivel, hay una enorme brecha aquí, y como ya he dicho, si no establecemos resistencia en la subida, no podemos esperar ningún soporte en la caída. Tenemos que ser realistas sobre estas cosas, y es el mismo motivo por el que subimos muy rápidamente. Es lo mismo que os decía sobre Bitcoin, por ejemplo, y os explico esto para que veáis que no es por ser el tío pesimista, simplemente será el caso de que los mercados son extremadamente bajistas a veces. Pero una de las cosas clave de las que os hablaba, y que si estáis suscritos recordaréis, es que os decía que si por aquí Bitcoin conseguía sobrepasar esta zona de los 42.000 dólares, probablemente acabaría subiendo hasta los 50 y 60.000, y lo hizo muy rápidamente. Aquí tocó techo en los 53, pero por lo general consiguió volver a subir muy rápidamente, y es simplemente porque no había demasiada resistencia. En esta subida no establecimos resistencia, en esta caída no establecimos ningún soporte, y así sucesivamente. No hubo demasiado trading que sucediera en este rango, simplemente lo atravesábamos muy rápidamente de un lado a otro, así que obviamente esperaba que subiéramos muy rápidamente aquí. Así que esto se aplica cuando tenemos una acción del precio alcista, y por supuesto, y lo recordaréis perfectamente si visteis el vídeo de ayer sobre Bitcoin, donde os decía que si Bitcoin cae por debajo de este nivel de los 30.000 dólares, probablemente se desplomaría directamente hasta los 20, por el mismo motivo exactamente por el que digo que Solana podría desplomarse a niveles catastróficos. Y ahora volvamos a la gráfica de Solana, y vamos a analizar esto. Y ese es el tema, es que es el mismo análisis, y solo quería destacaroslo chicos, porque mucha gente cree que cuando la gente habla de ideas como estas, simplemente están siendo demasiado bajistas, e intentando esparcir miedo, incertidumbre y duda. Y ese no es el caso, esto es la pinta que tiene el análisis técnico normal. Y si no podéis digerir esto, el espacio de las criptos no es vuestro lugar. Este es uno de los mercados más salvajes, brutales y terribles de toda la historia. Y si no podéis aguantar todo esto y aceptar que perderéis dinero antes de hacer dinero, entonces, buena suerte. Porque nadie habría pensado que Solana, o al menos la mayoría de la gente que invirtió aquí arriba, no habrían podido esperar que Solana cayera hasta aquí abajo. Por supuesto, en retrospectiva es totalmente obvio, pero en el momento, cuando miramos una gráfica que está traidando aquí arriba, simplemente no puedes imaginarlo. Solo piensas en cuánto más subirá hasta que finalmente te puedas comprar un Lambo, o volver a recuperar a tu esposa de ese abogado que tiene un trabajo más estable porque él no entró en cripto, y tiene su buen salario tranquilo de 100.000 al año. Y es así como funciona. Pero, naturalmente, las cosas no van así para siempre y acabamos cayendo a niveles de soporte. Y ese es el problema. Los 130 dólares en esta gráfica es un nivel de soporte. Pero por debajo de esto, no hay realmente nada de soporte hasta muy muy abajo. Y ya tengo aquí una gráfica preparada. Este es un ejemplo muy gráfico y muy sencillo de entender cómo debajo podría caer Solana. Mientras que esta zona de aquí fue una pequeña etapa de consolidación en la que, de hecho, encontramos un poco de resistencia en la gráfica. Este es un gran rango, pero digamos los 73 dólares. Y si acabamos cayendo por debajo de este rango hasta este nivel de soporte, eso es una caída del 41%. Y quiero decir, ya he tenido una caída bastante similar a esta. A nuestro nivel de precio actual, esta caída de precio probablemente sea un menos 38% o algo así. Oh, fallo mío, es un menos 47%. Así que ya hemos visto una caída bastante sustancial en el mercado, pero estaríamos hablando de ver otra caída de estas. Y si caemos hasta... Y... En serio, quiero decir esto, pero... Hasta el nivel de soporte más realista para Solana, estaríamos hablando de al menos una caída del 61% para caer hasta esta zona de los 49 dólares. Y el motivo por el que digo esto es que cuando caemos por debajo de una zona crítica de soporte, necesitamos caer hasta la siguiente. Generalmente eso es lo que sucede. Normalmente cuando perdemos una zona fuerte de soporte, y esto para mí no es una zona fuerte de soporte, solo tuvimos un rechazo de un 20%, después de que Solana ya hubiera subido un 250% y tuvimos un desplome del 20%. Realmente eso no es demasiado y solo duró durante una semana, así que hay dos factores importantes cuando hablamos de niveles de resistencia. Y el número uno es... ¿Ha desencadenado una reacción fuerte? Y en este caso la respuesta es no, porque después de una subida del 250% tuvimos una corrección del 20%, así que en mi opinión no es demasiado fuerte. Eso es lo primero. Y la número dos... ¿Desencadena una larga corrección basada en tiempo? Y en este caso la respuesta también es no. Y esto está en contraste directo con este nivel de aquí, en el que podemos ver que, para empezar, Solana subió hasta aquí consiguiendo un retorno de... por 4,7, lo cual es enorme. 100 dólares se habrían convertido casi en 500 dólares en este rally de aquí. Pero entonces fijaos en el crash que desencadenó. Esta fue una caída del 70% en solo 6 días. Esa es una gran corrección basada en precio. Esto es enorme y quiero destacaros esto para que os deis cuenta. Fijaos hasta donde cae Solana. Es muy importante ser capaces de analizar estas cosas y mantener la cabeza relajada. Sé que a mucha gente le cuestan estas cosas, pero, de nuevo, para eso estoy aquí y por eso os estoy diciendo estas cosas. Y si apreciáis esto y os parece útil, hacedme el favor y machacad los likes, suscribíos y machacad la campanita si aún no lo habéis hecho. Y el tema es que Solana estaba subiendo y estamos hablando de enormes rallies. Solo esto de aquí es una ganancia de por 17, lo cual es totalmente increíble. 100 dólares se convertirían en 1.700. Y lo que teníamos aquí es Solana encontrando tope en el nivel de los 18 dólares. Y, de nuevo, ve una caída de precio bastante significativa sobre un 32%, pero el tema más crucial es que dura 30 días. A Solana le lleva 30 días romper este nuevo máximo histórico y volver a subir. Y aquí hay un ejemplo mucho más importante en mi opinión. Solana sube muy muy alto. Tenemos de nuevo estas ganancias de por 2 o de por 7 si lo medimos desde aquí abajo. Unos beneficios enormes. Pero fijaos en esta caída. Se desploma un 66% en 5 días, lo cual ya por sí mismo es una gran corrección, pero después, para sobrepasar este máximo histórico, Solana se toma otros 90 días. Y esta es una corrección muy significativa, en mi opinión. Y eso, para mí, hace que este sea un nivel crítico en el mercado. Porque no solo causa que Solana se revierta de una forma muy extrema a la baja, sino que también, a efectos prácticos, causa que Solana tenga que esperar 90 días antes de establecer un nuevo máximo histórico. Y si nos fijamos en este máximo histórico que Solana establece aquí, porque obviamente el 21 de agosto de 2021 este fue un máximo histórico para Solana, y acaba desplomándose durante solo unos días, unos 5 días y un 20% más o menos. O sea que en cuanto a precio es pequeña, y en cuanto a tiempo no lleva demasiado, porque al sexto día ya hemos sobrepasado este máximo histórico. Así que simplemente esta no fue una zona importante de resistencia, no cuando la comparamos con los 57 o los 48 dólares. Y es por eso que no creo que Solana sea capaz de disfrutar de mucho soporte aquí, y por eso creo que este nivel de soporte es tan tan fuerte para el mercado. Lo cual es un gran problema, porque, de nuevo, si volvemos a esta gráfica, lo que veríamos sería una corrección del 50 o 60% por encima de lo que ya hemos tenido. Pero esto, a efectos prácticos, reiniciaría el mercado. Y el tema es que esto se alinea con lo que estoy viendo con Bitcoin. Bitcoin está en una posición extremadamente similar ahora mismo, en la que está trideando en este nivel de soporte de los 40.000, el cual es crítico por estos mismos motivos. Fijaos, tenemos un rodeo al alza, desencadena una gran caída, y le lleva bastante tiempo a Bitcoin llegar a superar este máximo histórico. Hemos interactuado constantemente con este nivel. Y por eso sé que los 40.000 dólares son una zona crítica del soporte. Y por debajo de esto, la siguiente zona que veo son los 30.000. Pero aquí está la diferencia crucial. Para que Bitcoin caiga de este nivel de los 40.000, hasta este nivel de los 30.000, estamos hablando de un desplome de sobre el 20 o 25%. Y es porque Bitcoin es una moneda más grande, más segura, con más liquidez y menos manipulada. Y en una moneda como Solana, que es mucho más pequeña, mucho más manipulada y mucho más ilíquida, tendría que experimentar una caída mucho más grande para conseguir el mismo efecto. Eso es algo que tenéis que tener en mente en estos mercados. Y ya me conocéis, no tengo problema en tridear monedas como estas, pero prefiero mantener mi riesgo más pequeño porque tengo dinero que proteger. Yo no estoy aquí para convertir 100 dólares en un millón. Por supuesto, quiero conseguir tanta riqueza como pueda, pero también, quiero decir, perder 100 dólares no me importaría. Y no le importaría a la mayoría de la gente. Pero lo que me importa es proteger mi dinero más grande. Estoy aquí para hacer eso, no para gastar mi dinero y quemarlo en billetes de lotería. Así que lo que me gusta hacer en lugar de esto es que tradeo Bitcoin con apalancamiento porque me parece mucho más seguro y aunque Solana rinde mejor que Bitcoin en cuanto a porcentajes, puedo compensar esto aplicándole apalancamiento a Bitcoin. Y si tenéis curiosidad por ver cómo funciona esto, hacerme el favor y buscad esto, como tradear forflakes y fijaos en este vídeo de aquí. Es un vídeo que he hecho hace unos 8 meses y es un vídeo gratis, pero solía cobrar por contenido como este y solía cobrar mucho por contenido como este, de hecho. Así que echadle un ojo porque es gratis y es un contenido totalmente increíble. Es un contenido de mucho nivel. Así que por favor echadle un ojo si queréis ver cómo soy capaz de hacer esto. Y si queréis tradear donde yo tradeo, todo sucede en Bybit y tenemos esta oferta de tiempo muy limitado que está a punto de agotarse con la que podéis llevaros hasta 4100 dólares totalmente gratis y solo tenéis que registraros utilizando mi enlace de la descripción y hacer vuestro primer depósito en la plataforma de Bybit. Así que sin duda echadle un ojo. Podéis hacer lo que queráis en Bybit con ellos. Vuestro dinero, podéis comprar solana o hacer lo que queráis. Y es mucho dinero, son hasta 4100 dólares, así que sin duda aprovechadlo mientras podáis. Al menos si os gusta el dinero gratis porque no hay nada que perder. Podéis retirar vuestro depósito justo después de recibir el bono. Y por supuesto, este es el único exchange que llevo utilizando años. Y también llevo años trabajando con ellos. Pero volvamos con el mercado. Y ya hemos cubierto todo lo negativo. Y el hecho es que todavía tenemos buenas señales en esta gráfica de Solana. Y en lo que quiero que nos centremos específicamente en este caso, y es que Solana lleva un canal descendente desde hace ya bastante tiempo. Y probablemente esté dibujando esto de forma incorrecta, así que dejad que os enseñe esto en una gráfica distinta. Dejad que la busque. Es esta gráfica de aquí. Y esto que estamos viendo es la temporalidad de 4 horas. Y esto abarca desde prácticamente mediados de noviembre hasta básicamente ahora mismo. Y Solana ha estado en esta tendencia bajista dentro de este canal descendente. Y la verdad es que ha sido una tendencia bajista bastante saludable. Y sé que eso puede sonar un poco raro para vosotros. Dejad que os lo muestre en las gráficas y que os demuestre exactamente por qué estoy diciendo esto. Así que dejad que borre esto y lo volveré a dibujar correctamente. La tendencia empieza básicamente desde aquí y en líneas generales más o menos tiene esta pinta. Y el motivo por el que me gusta esta tendencia bajista de aquí es porque está sucediendo un rango relativamente estrecho. Si lo medimos del mínimo al máximo, es un rango de sobre el 25% que obviamente es bastante grande y obviamente se va volviendo más grande según más baja el precio. Pero considerando la volatilidad de Solana, este me parece un rango bastante bueno y que Solana ha estado respetando bastante bien. Y el tema es que esto, por lo general, son patrones bastante alcistas. Estos son patrones que implican que estamos trideando la baja lentamente antes de tener una rápida explosión al alza. Y de nuevo, esta es una posición muy similar a la que se encuentra Bitcoin ahora mismo porque Bitcoin también está cerca de una zona muy significativa de soporte en estas temporalidades más a largo plazo. Estamos cerca de este nivel de soporte de los 40.000 y si tenemos un rebote desde aquí, podríamos acabar viendo una subida astronómica salir totalmente catapultados hasta los 50.000, 60.000 y todo eso. Y creo que esto también es lo que podría ver Solana porque al final, el simple hecho de que haya estado trideando en esta tendencia bajista significa que ha tenido una caída controlada y para mí esto es muy muy alcista. Ver una caída controlada es bueno y aunque no me gusta el hecho de que haya caído tanto, sigue siendo un movimiento muy controlado después de una gran subida, así que naturalmente tendremos correcciones bastante extremas pero el tema es que si hay algún momento para que esta moneda empiece a rebotar es ahora mismo porque si Solana baja a testear esta zona de soporte al fondo del canal paralelo, caerá por debajo de esta zona de soporte de los 130 y eso amigos míos es extremadamente preocupante porque si Solana acaba cayendo por debajo de esta zona de los 130 dólares y entonces apunta este soporte de aquí abajo más o menos haciendo algo así no creo que vayamos a ver esto porque va a haber tantísimo impulso a la baja que entrará al mercado si caemos por debajo de esta caja verde así que no creo que fuéramos capaces de encontrar soporte aquí simplemente no lo veo y eso es la verdad simplemente no puedo ver esto sucediendo porque esto significaría que habríamos perdido muchísima fuerza mirad encontrar soporte aquí en línea con estas terribles analogías que me gusta daros encontrar soporte aquí es lo mismo que un político o que un partido político que ha cometido genocidio en algún lugar del mundo y luego 100 años más tarde viene y dice hey vamos a devolveros algunas de las joyas que robamos de vuestro país es muy poco y es muy tarde y creo que esto es muy importante en este mercado ahora mismo la analogía es muy rara pero tiene mucho sentido estamos hablando de un mercado que ha estado cayendo salvajemente o en este caso un país que ha sido destruido totalmente en el nombre del dinero o la religión y entonces los colonos vuelven un siglo más tarde cuando todo el mundo se siente culpable por ello o lo que es lo mismo cuando estamos en el soporte y dicen hey vamos a arreglar esto dejad que os devuelvan algunas de las joyas que os he robado no todas por supuesto y por supuesto nadie lo tolera son todo chorradas y creo que esto es a lo que se enfrenta este mercado si nos desplomamos por aquí creo que será tanto dolor que obviamente no creo que sea irreparable pero sin duda no podremos repararlo demasiado rápido y naturalmente esto será un gran desafío pero no solo eso sino que aquí habrá resistencia los 130 dólares originalmente fueron una zona de soporte y quiero destacaros esto para que todos seamos conscientes de los hechos originalmente esta zona fue resistencia y luego hemos conseguido encontrar soporte aquí muchas veces lo cual es totalmente fantástico pero probablemente si caemos por debajo encontraremos resistencia aquí de nuevo y en mi opinión eso sería muy muy peligroso para este mercado de nuevo solo con pensar lo feas que se podrían probablemente las cosas llegadas a este punto en mi opinión esto solo es mi opinión no soy vuestro asesor financiero ni nada de eso ya sabéis cómo va mirad la advertencia de la descripción que se aplica a todos mis vídeos pero aún así estoy bastante convencido de que si Solana cae por debajo de este nivel encontrará resistencia aquí y no he mirado esto antes del vídeo pero estoy seguro de que todos mis indicadores clave confirman esto mismo y si lo hacen esta nube de Ichimoku de 4 horas ya ha rechazado un par de veces a Solana la nube de Ichimoku diaria se está desarrollando como resistencia ahora mismo y veamos dónde está el impulso en la diaria ya le ha causado algunos problemas al mercado y ahora miremoslo en la de 4 horas no ha sido tan importante en la gráfica de 4 horas no ha sido tan tan útil pero por lo general creo que aún así sí que ofrecería algo de resistencia en esta gráfica de 4 horas y para mí estas cosas no son sorprendentes Solana lleva una tendencia a la baja bastante tiempo así que todos los indicadores van a ser bajistas y de nuevo creo que si esto significa que se va a desplomar de aquí será muy difícil que se recupere pero en resumidas cuentas creo que si hay algún punto en el que Solana podría recuperarse estamos llegando al final de ese punto ahora mismo así que con suerte se sacará algo increíble de la manga y supongo que la buena noticia para Solana igual que para Bitcoin es que el nivel clave que necesita batir ahora mismo está mucho más abajo que antes previamente este sería el punto clave que Solana tendría que haber roto en mi opinión pero ahora dado que establecimos un máximo local más o menos en los 157 dólares creo que Solana solo tiene que superar este punto de aquí y tan pronto lo haga ya no estará en una tendencia bajista al menos de acuerdo con el análisis que estoy viendo aquí por supuesto con este canal descendente que os he mostrado puede haber un poco más de resistencia pero el punto es que nuestra resistencia sigue bajando porque el mercado continúa bajando así que naturalmente hace falta menos para volver a ser alcistas porque el mercado es muy bajista ahora mismo y para mí esto es una muy buena señal y por supuesto quiero que tengáis en mente es que las cosas pueden cambiar muy rápidamente en un mercado como este y sí caen lentamente así es generalmente como caen estos mercados al menos a macro escala pero cuando suben suben muy rápidamente y voy a tomarme un momento para poneros esto en perspectiva porque si nos fijamos en cuando Solana cayó a esta zona de los 130 dólares a encontrar soporte y luego tuvo este rally al alza subir 123 dólares le llevó solo 24 días y para que Solana cayera a estos mismos 123 dólares esto le llevó 63 días estamos hablando de 2,7 o 2,8 veces más tiempo el que tarda en caer que el que le lleva a subir esto es bastante importante en mi opinión esto nos dice bastante sobre lo rápido que podría revertirse este mercado y empezar a tradear al alza de nuevo así que quiero que todos seamos conscientes de ello porque ahora mismo la gente se está olvidando de ello y por supuesto esto resultará en malas cosas así que por favor sed conscientes de ello y no os perdáis oportunidades solo porque tenéis miedo con el mercado o porque hayáis perdido la paciencia con lo que sucede aquí es donde tenemos que seguir ejercitando buenos niveles de pensamiento crítico y por supuesto mi objetivo con este canal es contaros los hechos deciros lo que estoy viendo y luego por supuesto animaros a que toméis vuestras propias decisiones bien informadas así que si creéis que esto es bueno para vosotros hacedme el favor y dadle a like suscribíos y dadle a la campanita si aún no lo habéis hecho y si queréis dinero gratis además de apoyar a este canal echadle un ojo al enlace de la descripción de Bybit podréis comprar la moneda que queráis y no es vuestro dinero o sea si es vuestro dinero pero no tenéis que bueno sí que tenéis que hacer un depósito pero con ese depósito os llevaréis un bono gratis así que ese bono simplemente sale de la nada es gratis obviamente es Bybit intentando hacer que tradeéis obviamente eso es lo que hacen pero pero el tema es que podréis comprar lo que queráis con él y todos los beneficios son vuestros si ponéis esos 4000 dólares en algo como Solana y se duplica estaríais viendo unos beneficios bastante explosivos gratis así que sin duda echadle un ojo lo único que tendréis que hacer es registraros utilizando mi enlace y hacer vuestro primer depósito y recibiréis este dinero gratis y si queréis entrar en Forflays VIP y verme tradear en tiempo real haced clic en el primer enlace de la descripción y luego en el botón de arroba Forflays al fondo de cualquier publicación en Forflays Gold este es mi grupo gratuito de Telegram en el que recibiréis más análisis como este de mí o de mi equipo totalmente gratis y directo a vuestro teléfono entonces haced clic en el botón de arroba Forflays ahí y entonces en el botón de enviar mensaje para preguntarme cómo uniros a VIP y os daremos toda la información si yo no estoy online para contestaros uno de mis asistentes lo hará y os contestaremos en unos 10 minutos así que podríais estar dentro del grupo en menos de una hora aprendiendo y por supuesto la mayoría de los miembros que se unen se llevan acceso gratuito a nuestros cursos de la Forflays Academy dependiendo del plan que elijan en el que os enseño todo lo que sé de trading y de análisis de la A a la Z y de una forma muy bien estructurada y por supuesto también me veis implementar estas lecciones en tiempo real en VIP así que es una experiencia muy potente y la nota final que quiero hacer aquí es que creo que los problemas con la cámara han sido casi solucionados totalmente y probablemente volverán pero en los últimos vídeos creo que ha estado funcionando bien así que por fin funciona y obviamente cuando algo funciona bien no deberíamos darnos cuenta esa es la naturaleza de la tecnología y esas cosas no te das cuenta de que está funcionando cuando funciona y eso significa que está haciendo su trabajo y solo quería destacaros los chicos espero que se mantenga bien pero probablemente tendremos más problemas pero también he arreglado la luz hay mucha luz en mi cara y estamos a pleno día y bueno hay bastantes nubes en Dubai ahora mismo pero aún así hay bastante luz detrás de mí así que hemos mejorado un poco la oficina y supongo que ya os habréis dado cuenta como ha sucedido esto pero si tenéis curiosidad podéis ver que encima de mi cabeza veis el reflejo de mi caja de luz que está justo frente a mí aportando un poco más de luz para compensar por la alta exposición del fondo así que unas mejoras bastante guays estoy bastante interesado en todo lo que tiene que ver con cámaras y cinematografía siempre he estado interesado en estas cosas desde que era niño así que por eso he querido destacaroslo pero de todas formas gracias por ver este vídeo he estado alerta para mi análisis de Ethereum que vendrá más tarde hoy y por supuesto mi análisis de Bitcoin así que aseguraos de suscribiros para no perderos esto los pasos para VIP están en pantalla y nos vemos en el siguiente hasta luego y nos vemos en el siguiente y nos vemos en el siguiente y nos vemos en el siguiente